Y vamos contigo Ramón, ándale Ramón Ramírez, qué onda, vienen de China, van a China, qué pasó ahí Ramón, qué cosa, eh. Cris, si quisieron, pues quisieron brincar seguramente la aduana, híjole, qué, qué de verdad, qué coraje da este tipo de situaciones, la insensibilidad de las autoridades de, pues dejar pasar de largo estos problemas, estos temas que tendría que atender, y que la gente pensaría es una coladera, le compete al sistema de aguas, no, es un registro en donde pasa fibra óptica y que desafortunadamente Ángel, pues cayó, dio la vuelta, alguien le dijo cuidado y cuando le dijo cuidado, pues el cuidado ya no lo alcanzó porque desafortunadamente Ángel terminó dentro de este registro sin tapa, pues se ha puesto un guacal y un garrafo de agua para proteger, Sí, no, no, lamentable, mira, vamos a escuchar qué fue lo que dijo para nuestros micrófonos, porque tiene más de hora y media, ¿no Ángel? Sí, aquí está Ángel sentado en la banqueta, más de hora y media esperando que le atiendan, porque ahora resulta que el gobierno de la ciudad, el seguro del gobierno de la ciudad, tiene que atenderlo, vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo. Este, venía yo circulando por Preservando y este, di vuelta aquí en López, pero venía yo atrás de, de un coche, y me ha gritado un señor cuidado, pues ya cuando me gritó, pues caí en el hoyo, pues ahora sí que di la vuelta, pero me pegué en la cabeza por el casco, estoy aquí. Sí, sí. Ahí está sentado el buen Ángel, esperando que la autoridad responda, y mientras tanto, pues ahí está, la moto metida en este registro sin tapa. Oye Ramón, pues qué, qué delicado, en Iztacalco vimos lo que ocurrió con dos jovencitas que al ir a un concierto al de Zoe, murieron, murieron, Ramón, murieron dos mujeres en esta ciudad porque no había el registro en una tapa de agua, y aquí estamos viendo que podríamos haber estado ante una escena mucho más delicada de la que estamos. Oye, Ángel nos está mostrando la lesión que tiene en el hombro, pero este tipo de situaciones, cuando baja la adrenalina, se enfría el cuerpo, pues es cuando comienza a mostrar el cuerpo realmente la magnitud de las lesiones. Ramón, no se vale, Ramón Ramírez, no se vale. No, de verdad que no, Jaime, sí da mucho coraje este tipo de situaciones porque nosotros que andamos en motocicleta, que salimos de madrugada a, pues a recorrer las calles, nos damos vuelta en esta, en una de estas calles así, y con la prisa que traemos para dar cobertura a todo lo que acontece, y pues en cuestión de metros, puedes dar una vuelta y caer en este tipo de trampas mortales, que si bien es cierto, Ángel, traía casco de protección, que si no, de verdad que seguramente, y él lo dice, no estaría aquí platicando con ustedes. No, 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 qué lástima, qué pena, qué lamentable, Ramón, y qué delicado, ¿eh? Qué delicado. Ramón, ¿esto le corresponde al alcaldía Cuauhtémoc o es un tema que tiene que ver con SACMEX? Entonces, ¿de qué lado va la responsabilidad? No, no, el sistema de aguas no tiene nada que ver porque debajo de este registro hay fibra óptica. Ah, ok. Ah, mira, me está diciendo aquí la gente del sistema de aguas que es de la Comisión Federal de Electricidad. Uf. Ahí hay fibra óptica, bueno, entre guacales, entre cartón, hay muchas cosas allá adentro, pero es de la Comisión Federal de Electricidad. Vengan a hacer una vueltecita, pónganse a hacer su trabajo, señores, y mientras tanto, pues que el gobierno capitalino le pueda atender, porque vino un paramédico en motocicleta del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, pero requiere ambulancia, requiere un pase médico para llevarse a Ángel a un hospital, a que lo puedan atender, y que no me lo vayan a llevar a un instituto, el Instituto de Seguridad Social, a un Issste, en donde se va a tener que esperar ocho horas sentado en una silla a ver quién lo atiende. No, Ramón, pues tienes toda la razón. No, no te mueras, Ramón, quédate ahí para esperar a que llegue la ambulancia y pues darle seguimiento al tratamiento que debe continuar con Ángel, porque ya lo decíamos, un golpe en la cabeza con esas características, en el hombro, en las cervicales, en el cuello. Ramón, tú sabes, tú sabes que son golpes que comienzan a tener mayor registro conforme va pasando el tiempo, conforme el cuerpo se va enfriando, conforme la adrenalina va bajando, ahí hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Ramón, regresamos contigo en unos minutos. Sí, también le hacemos llamado ahí a la policía capitalina, que vengan y pongan, no hay un abanderamiento, de menos una motopatrulla, porque pues estamos en total abandono aquí. Gracias, Ramón, cuídate mucho. Buenas tardes. Atentos, gracias, buenas tardes. Ramírez, ya nos comentabas lo que ocurrió en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, una, pues un registro sin tapa, pudo convertir esto en una tragedia, motociclista se cayó, da seguimiento, ¿qué pasa, Ramón? Buenas tardes. Gracias, Jaime, pues bien dicen que cuando las cosas se quieren hacer, se hacen y se resuelven rápidamente. Llegó personal de protección civil del metro. Tú te preguntarás, ¿qué hacen aquí? ¿Por qué están atendiendo una situación en calle? Pues resulta ser que la indagatoria que se hizo es que esta coladera, este registro, le pertenece a la red del metro, al sistema de transporte colectivo metro. En función de ello, personal de protección civil llegó rápidamente, han valorado a Ángel y lo van a trasladar hacia el hospital San Angelín en Chapultepec, con todos los servicios, por supuesto, para su valoración, su atención y también, importante destacar, también le van a atender el tema de los daños que se le generaron a su motocicleta. Hay que destacar que solo falta que llegue el gestor de seguros. Nosotros ya tenemos el número telefónico de Ángel para estar en contacto con él, pero dentro de lo que alcanzamos a observar y de acuerdo a la información que nos han proporcionado el personal de protección civil del metro, bien, una palomita, están atendiendo rápidamente esta situación, lo van a canalizar a un hospital para su atención médica y van a responder por los daños a la moto. Oye, qué bueno, pero veo a Ángel más incómodo, Ramón, que al principio ya lo decíamos, lo comentabas tú también, conforme pasa el tiempo en este tipo de golpes, como se enfría nuestro cuerpo, como baja este nivel de adrenalina y esa sensación de supervivencia que tiene el cuerpo, pues va mostrando los daños ya mucho más claros que dejó este accidente, Ramón. Espero que no vaya a traer consecuencias negativas para el buen Ángel. Sí, definitivamente, la realidad es esa. El tema de una lesión en el momento está caliente, no se alcanza a sentir, cuando se empieza a enfriar, pues evidentemente la intensidad sube. Lamentablemente, estamos acostumbrados a un servicio médico muy deplorable, en el que tú llegas a una institución de salud y lo único que sucede es que tienes que esperar horas para que te atiendan. Aquí la gran ventaja es que Ángel ya está a bordo de una unidad de protección civil, ya se lo van a llevar, solo están esperando el folio que emita el ajustador de seguros para darle el ingreso directo al Hospital San Ángel. Bueno, Ramón, pues gracias y atentos a la evolución de esta persona, de Ángel, que salga todo bien, Ramón, y que, bueno, pues que no quede nada más porque hubo cámaras de televisión y lo lleven al hospital y ahí quede el asunto. Yo deseo que no, porque luego el metro en estos casos sí es muy serio, le da seguimiento y deseo que así siga. Gracias, Ramón. Sí, estaremos pendientes, nos llevamos su teléfono. Destacar además, va a permanecer cerrada la vialidad de doctor Valenzuela para quien viene doctor Río Larosa precisamente por el riesgo que representa la coladera así en lo que, pues le consiguen esta tapa adecuada para colocársela y que no sea el huacal el que, pues alerte a los automovilistas, a los motociclistas, a los ciclistas del riesgo que representa esta situación. ¿Y sabes hasta qué estamos, Ramón? Hace ya tiempo no mencionábamos eso. Seguramente ante el robo de una tapa que la van y la venden al kilo estas personas que no respetan nada porque no se ve la tapa que haya caído, no hay manera de que se vea que está ahí abajo. Seguramente alguien se la robó y ahora ahí vemos las consecuencias del hecho. Sí, de hecho el personal de Protección Civil ingresó a verificar y no encontraron la tapa. Así que seguramente uno de estos malvivientes se la llevó y pues ya está en el fierro viejo. Sí, gracias Ramón. Cuídate atentos a todo lo que está sucediendo. Un abrazo, Jaime. Pendientes. Gracias.